En América en la Red conversamos con el hoy máximo accionista del conjunto Escarlata, Don Tulio Gómez, un hombre que lleva 40 años en el Valle del Cauca, padre de dos hijas, una de ellas hincha de América, cuñado de Raúl Giraldo, máximo accionista del Independiente Medellín, un hombre que ha estado ligado siempre a la industria de alimentos, hoy se convierte en una luz, una esperanza para la hinchada Escarlata. Gómez en esta entrevista nos contará desde su primer auto hasta cómo llegó a posicionar sus empresas entre las más rentables del país, hoy con un firme propósito, regresar a América a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, un hombre que gusta poco de los medios de comunicación, pero que siempre está abierto para cualquier tipo de sugerencia en pro de mejorar en la institución americana. Bienvenidos. Bueno, yo soy un hombre de Nación Manizales, que llegué hace 40 años aquí al Valle del Cauca, tenía 10 años, era un niño. Llegué a unas vacaciones, me gustó Cali, vi que había trabajo, donde había ganado plática, me amañé, aquí me quedé y al Valle del Cauca. ¿Llegó de casualidad o a su familia tuvo algo que comió? Yo aquí tenía familiares. Me quedé aquí en Cali, me puse a estudiar de noche a trabajar, trabajé en graneros, puestos de frutas y verduras, trabajé en la Galería Santa Elena, en la Galería del Forest, llevaba mercados. Y luego volteé a mi propia tienda, luego el negocio y en el 92 con mi cuñado, hoy dos niños en Medellín, fundamos el Super Inter. ¿Cómo fue su infancia en tuyo? Mi infancia fue dura, pero fue bonita. Y supe que tenía que ser fuerte porque nadie me iba a ayudar a levantar, tenía que, éramos nueve hermanos todos, mi papá no aguantaba para todos. Vendía empanadas, llevé mercados, vendía quesos y trabajando con mis tíos y los libaneros, toda mi vida hacía vender comida. ¿Cómo fue la adolescencia aquí en Cali? Muy bueno, estuve en Villa Colombia, tenía mi bicicletica, había a Amundilla, kilómetros de ocho en bicicletica, ese era mi medio de transporte, nunca a mí me ha gustado andar en bus. Primero la bicicleta, luego la moto, luego un Cinca, luego un Renault, poco a poco fui escalando hasta que me fui comprando carros puestos. ¿Se acuerda cuál fue el primer carro que estuvo? Un Cinca, 1200. ¿Cuánto le costó? Me valió 400 mil pesos y lo fui pagando y se me incursaba, se me baraba y había que empujarlo, pero bueno. Don Tulio, cuando era pequeño, ¿qué equipo lo llevaban a ver? Cuando yo estaba pequeño, yo era el 11ca, pero como tenía nueve años, el primer equipo que fui a ver a un estadio fue la América de Cali. ¿Recuerda esa primera vez? ¿Recuerda la primera vez que fue al estadio a ver a la América? Sí, sí, claro, fui con un tío mío que era muy americano y me tocó ver la época de Pini Nomás, de Pascutini, del Pisticio Valencia, de Víctor Campas. Me tocó ver a Pedernera como a Mazurkevis, uno de los, se dice que el arquero uruguayo más grande de la historia de Mazurkevis. Por la América han pasado unos jugadores espectaculares, lo mejor. ¿Le tocó esa época de la América de Gorriones, la tribuna de Gorriones? Sí, pero no canté a Gorriones, no canté a Gorriones porque empecé a trabajar y me ganaba mis pesitos. Pero sí me tocó la América en la época en que estaba el Montpalván, un reconocido periodista hinchado de la América y pardo ya la hinchada de Cali. Y los clásicos de la América y el Cali eran ya memorables, cuando la América tenía que a Angel María Torres, que a Umaña, que al Tola Escota, que al Tigre Benítez, entonces nos tocaba enfrentarnos con ese equipo, que el Cali ha sido un equipo, ha sido un equipo rico. Y en la América era el equipo, jugamos como nunca y perdemos como siempre. ¿A qué te voy a ayudar? A Azur, a los pobres, pero yo era más que al Mahito. Hoy, si le hacen la invitación, si le extienden la invitación, ¿aceptaría ir a Azur? Claro, la hinchada de la América. Yo sé que la hinchada de la América me quiere porque he demostrado amor por la América y mi interés es en la América. Sin problema hay ni idea de tribunales. Sí, sí, claro. Don Tulio, ¿pensó en alguna vez invertir en el fútbol? Nunca se me pasó por la cabeza invertir en el fútbol. Es más, compré unas acciones, compré unas deudas de unos jugadores que debían y lo convertí en acciones, un 10, un 15 por ciento. Y empecé, me metí a la Junta Electiva y empecé a ir a aportar a la Junta Electiva y se me habían ideas muy buenas. Me fui apasionando. Yo tengo una característica, que yo me apasiono con lo que hago. Yo no hay de medias tintas. Cuando yo con un trabajo o con algo, le meto mucha pasión. Y empecé a ir a la América y a aportar ideas, pero éramos cinco. Y yo tenía propuestas y no me las copiaban. Dije, no, aquí para hacer cosas hay que hacer mayoría. Y un amigo empezó a decir, vamos haciendo mayoría a la América. Y un amigo empezó a decir, vamos para esa, mi familia, vamos a meter plática, cojamos la mayoría a la América. Y hasta ahí está muy bien. Lo que yo no esperaba era que esto se volviera tan mediático. Siempre me ha gustado el perfil bajo. No me gusta ser conocido, no me gusta ser famoso. Espero que ahora que llegue el nuevo gerente corporativo, atienda a la prensa y atienda a todos. Y yo vuelvo al anonimato. Usted ha visto que cuando hay lanzamientos de cosas, procuro estar fuera de las cámaras. Me gusta, yo pienso que ser anónimo es un tesoro. Hay gente que le gusta la fama, vive la fama. Yo no vivo la fama. ¿Qué es lo que lo motiva? Usted me habla de su hija, que es la que inicialmente como que le da esa puntadita para decirle vaya a la América. ¿Ambas? Sí, ambas. Hasta la hincha del Cali me dijo, papá, yo le colaboro, hágale. Hágale, vamos a irte por todo el papi y vamos a hacerle duro para tener jugadores bien físicamente porque ella entrenaba mucho. ¿En algún momento alguien de su familia, algún amigo, algún allegado, le dijo, ¿Tú, López, estás en esa vaca loca de América? Mi señora, mis hijas. Otro me dijo, no, que vos te vas a meter allá. Te vas a meter en el fútbol, que es un enredo. Y le dijo, bueno, yo no. Cuando tomo mis decisiones, me pongo a nadie. Ahí está mi familia, mi familia, mis señores, mis dos hijas. En mi surco, en mi ciclo, en mi familia me han apoyado mucho. ¿Jugaba al fútbol en Antulia? Sí, pero era un tronco. Yo era huevero. Yo era de muchacho, fui arquero. Uy, era buen arquero, pero tenía 6 o 7 años. Y jugaba fútbol, pero era huevero. No, yo era muy malo en fútbol. No sé si necesariamente no en América, pero como quién jugaba. O si pasó por aquí. ¿Roganovich? ¿Filipe? No, yo era un cebo, yo era un cebo. La verdad, yo era un huevero. Por eso yo digo que los jugadores, los delanteros, no tienen que estar por allá, en el medio, recogiendo bolas. Tienes que estar ahí, al pie en la raya, como es un Ronaldo, como un cristiano, ahí cerquita, de huevero, hasta donde lo permita el huevero, hasta donde lo quiera en el mejor lugar. Me gustaba el gol, pero no tenía las técnicas. No, no, yo era un patacón, yo era muy malo. Don Tulio, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo hizo el pez? ¿Cómo fue ese comienzo en Siloé? Bueno, primero que todo, yo empecé con mi papá. Mi papá tenía su venta en Manizales, venta de panera y papa. Yo estudiaba de 7 a 1, y a la 1 salía de la escuela, mi papá, de la escuela, mi papá, dióle a él. Luego aquí en Cali con mis tíos, en Los Graneros. Luego me fui a Santa Elena, y tuve un supermercado en el barrio Livia, tuve un puesto de verduras en el barrio La Unión, tuve graneros, y luego se dio la oportunidad de compartirlo en un supermercado en Siloé que estaba quebrado. Allí empezamos con la cédula. Los primeros meses que hay nos quebramos, porque una cosa es tener un supermercado en una tienda, otra cosa es tener otro servicio. Pero, como ya he dicho, lo que a uno no lo mata, lo fortalece. Logramos superar eso. Me especialicé en supermercados, me capacité, estuve en Chicago, Las Vegas, Chile, Argentina, Brasil, y muchas partes aprendiendo en supermercados. Me especialicé en el retail. Gracias a Dios lo aprendí muy bien. Me enfoqué en el área de frescos, en el área de frutas y verduras. De hecho, nuestro modelo de frutas y verduras y de carne, nuestro modelo de frescos, que coge res, cerdo, pollo, pescado, sacramentaria, frutas y verduras, es un modelo muy exitoso. Fue catalogado el mejor modelo de comercialización de Colombia. Al éxito le interesó, nos compró el supermercado y nos compró ese modelo, y de hecho lo que es implementar, en los supermercados que tiene en Francia, que es el Casino, en Brasil que es Pau de Azúcar, en Argentina que es el supermercado Libertad y en Uruguay que es el supermercado Libertad. Es un modelo que han tratado mucho de copiar y es un modelo muy sencillo. Comparle directamente al campesino, al productor, pagarle un precio justo y pagarle el contado para obtener los máximos beneficios y te lo alacen a nuestro consumidor. Siempre vender productos frescos y baratos. A mí me gusta, bueno, bonito, barato, bastante, pago el contado y ser intermediarios. Porque cuando un producto cambia intermediario, cada que pasa por intermediario, se sube un 10%. Y buscamos siempre la rentabilidad por volumen. Nos dio mucho resultado y los campesinos felices porque le pagamos un precio justo. De hecho, no había en Colombia alguien que le compara tanto volumen y pago el contado a los campesinos. Nosotros, los campesinos, sabemos lo que sube el campesino con sus productos y por eso buscamos de favorecerlos. Ahora mismo estoy dedicado al campo, soy empresario del campo y estoy apoyando a los campesinos para asesorarlos, para que vendan sus productos a los supermercados directamente sin intermediarios. Don Tulio, fue muy enamoradísimo. ¿Cuánto lleva de casada? 27, 27 años. Y en mi casa tengo tres mujeres, cuatro, mi señora, mi dos hijas, la administración de servicio que yo aquí tengo con nosotros. Americana, la señora que traba con nosotros es americana, es como un miembro más, va conmigo al estadio. ¿Su esposa? También, se volvió americana. ¿Inicialmente no era americana? No, no, le gustaba como que le gustaba el nacional. Pero no, yo no, yo estoy en Cali, yo estoy en Colombia y vamos para América. La mayor escala, ella no la he podido torcer. Don Tulio, de pronto, un sector de la hinchada criticó mucho al saliente presidente de Ambuca por el tema a veces del sentido de pertenencia. Yo soy uno de los que, por ejemplo, no recuerdo, aparte de pronto de los eventos sociales que se realizaban para alguna presentación, ver al doctor Oeste San Giovanni con la camiseta de América, vamos a poder ver de pronto esa camiseta suya de ir a la cancha, de verlo por allá con la camiseta de América puesta en el estadio. Sí, claro. De hecho, cuando yo vi para Andrés me dio mi camiseta de América. En Europa me la pasé con la camiseta de América, en todas partes. ¿Lo puedo comprometer al aire para que el próximo partido de América vaya con la camiseta puesta? Claro, claro. Hacemos el compromiso con la camiseta, la 2016, la Díaz, con los patrocinadores, con el que diga, con el que diga, con el que diga. ¿Sabes cuál es más? Y le voy a contar una anécdota. Cuando vimos a Miami, el cuadrangular, que fue el Cali, Medellín, Nacional de América, había por ahí 12 hinchas del Medellín, unos 8 del Cali, 15 del Nacional, 100 del América. Eso es una cosa. Yo me puse arrozudo. Los griegos son muy adustos, son muy serios, muy estrictos. Y viene ese aeropuerto de Miami con pasacalles, con banderas, con tambores. Y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y los griegos se aguantaron. Asombroso. Y esa hinchada y esa parafernalia y toda esa murga en el estadio. Yo regalé la chaqueta, yo regalé mis prendas. Y entonces le decíamos a los americanos. Llegó gente de Nueva York, de Connecticut, de Washington, de Houston, de todas partes. Allá al hotel, todo, bueno. Yo regalé todas mis camisetas, lo que tenía allá. Don Tulio, ¿cómo va en América en dos años? Yo tengo para América varios presentos, Dios quiera que me dé la fortuna, me dé la vida, la salud, la sabiduría y la inteligencia para lo que me da. Primero, subirlo a la A. Eso para mí es una prioridad, es un sueño. Yo digo, después de que se ponga la A, bueno. Pero yo no quiero que llegue a la A y que se quede ahí, pues, ahí en los últimos ya que nos llegue a ver otra vez. No. Que llegue a la A y que sea un protagonista. Obviamente, ya va a seguir más capital. Nos tocará buscar un grupo económico grande, que sea un protagonista y que luego vaya a torno a internacionales. Yo me sueño ver en América el partido internacional de Copa Libertadores. Seguramente nos va a tocar traer, yo no llego aquí a ver a mí a este equipo, yo vengo a poner mi crédito de arena, a impulsarlo, a volverlo atractivo. Ojalá haya un grupo económico grande y poderoso, que no le vuelva a meterle 50, 100 millones de dólares al equipo, y volverlo como dice el Nacional. El Nacional hoy es del grupo Ardila Lula, y ellos le meten plata a eso y manejan como una empresa. Así necesitamos que sea en América. Tiene un grupo económico. Habla usted de partidos internacionales, y América este año podría tener una opción latente de regresar a un evento internacional, con el tema de Copa de Águila y crear un cupo a Sudamericana. En este proceso que va a tomar usted con América, este nuevo aire que toma América para el segundo semestre, ¿se le va a exigir a ese grupo también ganar esa Copa de Águila para el cupo internacional? ¿Es decir, también va a ser prioridad? La exigencia que yo le hice a los jugadores, y cuando yo pensé y cuando yo busqué al profesor Torres, lo busqué por eso, porque yo era técnico de Medellín, yo conozco la disciplina, la exigencia, el ritmo de trabajo de los señores. Me recuerda mucho a Ochoa. Ochoa era un dictador. Ochoa era disciplinado, Ochoa era implacable. Él visitaba a los jugadores a la casa y les hablaba casi que ahí en la boca a ver a qué venían, hablaba con la esposa. Esa era de unas características. Y otra característica es arquero. Y los arqueores se la pasan viendo toda la panorama del partido. Entonces yo me reuní con los jugadores y dije, la exigencia aquí es el triunfo. Si nos van a ganar es porque el rival fue superior, porque el rival fue más berraco que nosotros. Pero uno no nos puede escapar sentados, no nos puede así, porque nosotros un medio que no. Que ganó el menos es malo o no, que nos gane un equipo que sea superior, que uno sepa. Hombre, yo di lo que pude, luché, guerrié, pero ese equipo fue el superior. Pero no, ese jugar es ganar empates. Nosotros hemos tenido empates y tríngulos con sabor a derrota. Que uno dice, ganamos porque pronto tampoco nos peguen al tiempo, porque otro no. Que ganemos porque somos mejores, porque tenemos huevos, porque los jugadores le ponen todo en la cancha. Y ellos tienen la exigencia. Hay que dejarlo todo en la cancha. ¿Qué puede esperar del hincha de América, de este nuevo aire, de esta nueva reestructuración que tiene? Este técnico que llegó ahora, sin hablar más de los demás, y mucho menos no quiero mirar para atrás, para nada. Este equipo, este técnico ahora, le gusta trabajar a la oleos jornada, concentra al equipo. Después de que termine el partido, nos concentra. No hay ese riesgo de que termine un partido y llegaron los amigos, que son los que dañan. Los malos amigos son los que dañan a la gente. Un mal amigo, lleva un tipo a delinquir, a tomar trago, a perrear, etc. Entonces, termina el partido y el técnico se entra a los lugares para acá, para el hotel, los concentra. Ya lo todo está libre. Entonces, tiene mayor concentración. Va a haber mayor compromiso, va a haber mayor control. Yo sé que eso va a dar luta. Eso en la cancha se ve. Cuando un equipo está bien entrenado, en la cancha se ve. Cuando un equipo no está bien entrenado, no ha tenido juicio, ya en un pique se queda. Don Tulio, seguramente para el segundo se han estrenado a venir los lugares a la América. ¿Eso va a incrementar el costo en boletería o se va a tratar de mantenerlo? No, hay que subir la boletería. Hay que subirla. Lo que pasa es que tenemos que venir a un buen espectáculo, porque boletas caras. Si un espectáculo malo no se aguanta. Obviamente, siempre trataremos de buscar patrocinios, otros ingresos, para poder subragar los gastos. En la América, la nómina en la América está entre las 10, 12 más costosas del país. El técnico Torres, muy pocos equipos de la A pueden pagarle a Torres. A Torres le pueden pagar los ocho equipos más grandes. Un Jaguares, un Huila, un Fortaleza, un Calamanga. No creo que tenga cualquier paga de ese equipo técnico. Con el respeto que ellos se merecen. Entonces, nos hemos dado la pela. Yo estoy hablando con el profesor. Hay una huella táctica, ya hay una labor de equipo. Tengo que hacer los menos cambios. Si voy a tratar de potencializar a los jugadores. Aquí hay buenos jugadores. Necesitamos potencializarlos, reubicarlos. Y darles mayor, 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 mayor. Potencializar sus virtudes. ¿Cree usted que América se debe reforzar en defensa? Sí, definitivamente. Yo, en mi concepto, en mi ignorancia de fútbol, pienso que tenemos un central, un lateral, un volante de contención y el botón delantero más. ¿Le gusta a usted el modelo de un presidente externo? Sí, yo pienso que tenemos que tener un presidente externo, un gerente corporativo que esté dedicado al equipo y que traje 24 horas, que atienda a la prensa, que esté pendiente de todo eso. Yo, por ejemplo, yo como presidente sería muy mal presidente. No tengo todo el bagaje, no tengo todo el tiempo. No lo haría bien. Uno, un pago lo haría mejor. Y para ello vamos a buscar un hombre profesional. Vamos a acercar a la América a gente que sepa el fútbol, que sepa administración, que quiera el equipo y que no tenga intereses personales. Que el interés que tenga es el América. No le voy a decir si se compromete que América suba la agua, porque eso son cosas que nadie sabe. Eso lo sabe Dios. Pero el hincha de América puede estar tranquilo que Tulio Jómez no va a dormir y no va a descansar buscando ese objetivo todos los días. Yo no puedo garantizar que el América Hacienda este año, pero sí puedo garantizar que vamos a hacer todo el esfuerzo, todo lo que necesita en nuestra casa. He delegado mis negocios a mis maternos para concentrármelo este año, duro, a lograr el ascenso. Vamos a, estoy buscando a los mejores, me estoy ayudando, estoy acudiendo a que toda la INSAN nos acompañe, los periodistas y los líderes, todo, para que este América sea, logre el ascenso. A eso no vamos a ahorrar el esfuerzo. Vamos a hacer todo lo que nos alcance, día y noche. Y espero que Dios nos premie con este ascenso. Y estando ya en la A ya las cosas, es que este es un obstáculo que se ha dificultado mucho, no sé por qué tanto. Es que eso es desesperante, es desesperante. Yo sé que la hinchada está muy esperanzada, confían que bajo mi edad de Hacienda vamos a tratarlo, vamos a hacer todo lo posible. No sé qué pasa, el diciembre no ascendemos, no tengo un plan B, no sé qué va a pasar. La hinchada está muy ilusionada, han depositado la confianza en mí, voy a tratar de no desfraudarlos, los desfraudaré. Y si en el remoto e hipotético caso que no ascendamos, la gente diga, hombre, este señor no ascendió, pero puso todo su empeño. Pero espero que no, espero que llegan bien, ascendimos. Don Tulio, para terminar, ¿cómo es un día en la vida de Tulio Gómez? Cambió totalmente. ¿Y tú lo jugaste antes y después? Sí, porque yo me levantaba a las seis de la mañana, hacía mi ejercicio, me levo en la prensa, tomo un café y salgo a mis reuniones. Ahora es atendiendo la prensa, atendiendo las reuniones, he estado más metido en el equipo, hablando con el técnico, con los jugadores, comprometiéndolos, mirando a ver cómo buscamos nuevos ingresos para la América, cómo hacemos para mejorar, qué jugadores lesionados, qué compromisos hay. Y con el técnico, bueno, pero ve cómo está la cosa que necesitamos, que ahora tengo que buscar la manera de bajar, de que la América tenga más ingresos y menos ingresos, que sea un equipo viable. Pero en eso hay que darle el crédito a Orestes. Don Tulio, él hizo una excelente labor. Hay gente que no lo quiere porque no logro el ascenso, yo respeto su opinión, pero Orestes evitó que el equipo, la Lightnington, sacaron a la Lightnington, evitó que se desapareciera. América ya va de 20 mil pesos, es uno de los equipos menos endeudados. No tiene caja, no tiene plata en caja, es poco lo que tiene. Es un equipo que vale 800, 900 mil pesos mensuales. No hay equipos de la que no valen eso. Pero vale la pena, es que América es un equipo grande, América es un gigante en la B. Y vamos a sacarlo de ahí. Don Tulio, muchas gracias por atender los micrófonos de América en la red. Muchas gracias y a toda la hinchada, los invito a que nos unamos. Somos más que un país, somos 6, 7 misiones. Tenemos que estar todos unidos y apoyar las marcas que nos patrocinan, que tenemos que crear la tendencia. Que si una marca X, que si Pan Bimboi se va a pagar un jugador, los hinchas americanos consumamos esa marca. Que si Cocate dice, va a apoyarlos. Que hoy, por ejemplo, Pérez nos patrocina, apoya a la Pérez. Super Inter, Alquería, apoyarlos, vamos a retribuir. Esa es la manera de apoyar al equipo. El hincha puede decir quién financia, con su decisión puede decir quién financia al equipo, sin meterse la mano por sí, simplemente consumiendo los puntos de los patrocinadores. Y de esta manera finalizamos. Logramos conocer un poco más de Tulio Gómez, el empresario, la persona, el hincha, el hoy máximo accionista del conjunto Escarlata. Para América en la red, Gabriel Orozco.